...la mano sobre la parte del corazón y sentir como han escuchado el soplo, ¿sí? O sea, ustedes escucharon el soplo y escucharon que... Entonces, cuando le ponen la mano y es el mismo, deben de sentirlo en el corazón como si estuviera pasando un líquido o yo, ¿viste? Si tienen eso, no sufremos, pero eso es una condición que agrava más. ¿El mito lo es solamente cuando... ...la respiratoria, ¿por qué no se puede conseguir un perro? ¿La mano? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede conseguir un perro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la punta de la nariz? Es decir, por la nariz. ¿La nariz? ¿Por la nariz? ¿Por la nariz? ¿Por la nariz? Que no tengan ninguna secución, que sean parejas. En los perros traquicernos hay que ver muy bien las nariz. Vemos los cornetes, ¿sí? Tenemos que hacer percusión, ¿sí? Eso no le duele. Luego pasamos a la nariz. A la nariz. A la nariz. Pasamos a la nariz. Una nariz. ¿Quién es secuestro? Es cierto. La nariz. La nariz se encuentra que se encuentra. Lo es una nariz. ¿Qué pasaba? Después, a la nariz. Seguimos. y hacemos la prueba en la palpación entonces debajo de la nariz hacemos presión en la traque soltamos ¿cuántas pesitas? una, dos, tres también pega a toser como un minuto por ciento el primero que sigue es positivo ¿y eso qué implica? implica que hay un área en la traque un proceso de traumatología sí, eso se pone y ahorita la traque se apreta un poquito se apreta así sí, como bellizcándola pero completa no, no, no pero es lo que hace uno es coge la nariz agarra la traque por detrás la comprime y la va bellizcando y la sube ¿cuál es la compañía? si quieres ya estoy especial ¿listo? ¿la nariz? ¿la nariz? ¿la sesión? tenemos que hacer la observación la inspección de los movimientos respiratorios ¿sí? entonces tenemos que ver ambos en todas cómo se insuflan ver cómo está la respiración la respiración es costal o solamente abdominal ya hicimos la toma de la frecuencia respiratoria y lo que vamos a hacer ahora es la oscultación ¿ves? porque no la próxima que le hagan la puerta de allá ¿verdad? porque si me interrumpen mi clase muchas gracias entonces nosotros ¿qué vamos a escutar? los sonidos respiratorios de inspiración y de expiración entonces escuchamos ese sonido que ingresa a aire y sale aire ¿qué vamos a encontrar normal? y en esa inspiración y en esa inspiración los conductos por donde va el aire se reducen y entonces se escucha un sonido sin plan como ese envío ¿sí? entonces ¿qué también vamos a escuchar? que hayan estridores ¿estridores? estridores estridores es un sonido perfecto lo que se utiliza haciendo esto ¿sí? ¿no lo mando? exactamente o si no estertores los estertores son por líquidos y esos líquidos suenan como si se pudiéramos coñir una hoja seca y las pudiéramos apropar ese sonido es característico de hormonadena ¿dónde vamos a escutar? ¿cómo vamos a escutar? tenemos que poner este nervioscopio desde dorsal o sea los campos pulmonares es todo esto ¿cierto? sí tenemos que escutarlo todo entonces empezamos a escutarlo desde dorsal craneal vamos bajando y vamos formando como una M o una W ¿sí? o si ustedes quieren y lo van a hacer lateral perdón paralelo van a hacer esto pero tenemos que evaluar todos los componentes de los lóbulos pulmonares van a escuchar cosas diferentes si nosotros ponemos el ponendo acá vamos a escuchar una crepitación ¿sí? y esa crepitación es por el estómago ¿por qué? el estómago está acá ¿sí? un sonido un borbolismo o una crepitación si lo escuchamos acá no vamos a escuchar una crepitación si escuchamos una crepitación acá es porque hay un edema pulmonar entonces vamos a escuchar vamos a coger y vamos a poner el ponendo en diferentes partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿listo? lado derecho y lado izquierdo primero segundo esa es la oscultación lo otro es la palpación entonces tenemos que palpar ese tórax palpar todas las costillas y palpar los espacios intercostales ahí tenemos que meter el dedo y tocar esos espacios y unirlos ahí no le tiene que molestar no le estoy haciendo demasiada fuerza pero sí le estoy haciendo algo de presión la presión es suficiente para un vencer si esto le duele tiene que diferenciar si el dolor es plano o sea si yo como la masa y se la pongo aquí y se la empuja y le duele es porque hay un problema en la costilla ¿sí? una fractura o algo así ¿sí? pero si solamente le molesta cuando yo llevo un dolor de la punta del dedo en el espacio intercostal en el espacio intercostal le está doliendo le está inflamado que hay ahí en el espacio intercostal ¿sí? entonces por lo general está asociado a la punta del dedo ¿sí? entonces esto palpamos que no haya masa que no haya estructuras que no haya fracturas y los espacios intercostales seguido tenemos que hacer la percusión ¿cómo percutimos? tenemos que poner la mano en todo el tórax pegada y con estos dedos hacemos un movimiento de muñeca este movimiento y ahora tiene que bajar los espacios en los espacios en los espacios en los espacios y así como sentamos percutimos es decir en todos los lados si cogemos acá voy a percutir acá y si no estoy local el sonido es diferente ¿cierto? hay una mayor macidez acá ¿por qué está sonido mal? porque aquí encuentro unas vísceras que están metidas en la cavidad abdominal pero hacia la caja atrás pero entonces si yo encuentro esa misma macidez aquí arriba esto puede estar pasando puede ser una eva puede ser mucho líquido ¿sí? terrible puede ser una masa entonces el sonido normal que escucha ¿cuál es? un sonido claro ¿sí? existe sonido claro sonido simpático sonido mate sonido sum mate si yo cojo acá y percuto aquí la cadera ese sonido es un sonido mate ¿sí? este sonido este sonido es un sonido claro ahora ahora si cogemos aquí en la parte del diente si tuviéramos un estómago un poco dilatado con aire sería como si tuviéramos un tambor ¿sí? ese sonido sería timpánico entonces el timpánico está asociado a aire dentro de una cavidad visceral ¿sí? timpánico es decir dentro de un intestino dentro de una cavidad abdominal timpánico jamás va a ser el pulmón a pesar de que el pulmón tiene aire el sonido del pulmón es un sonido claro el sonido mate corresponde a la palpación a la percusión del hueso y el sonido submate es a un tejido mal planta ¿sí? entonces aquí vamos a encontrar un sonido submate un sonido claro si encontramos mate obviamente va a estar asociado a la parte ósea entonces percutimos en todos los dos enitorales de la misma forma que expulsamos formando una obrida tenemos inspección tenemos palpación tenemos percusión tenemos auscultación desde la punta de la nariz hasta el último espacio intercostal y ahí termina el respirador al gato hola profe buenos días gracias